¡Suscríbete! Dijeron que no hace daño, quiero que los daños se conviertan en segundos Pa' tener más tiempo y viajar por todo el mundo, mándame tu locación Si quieren promoción para su música, solo dírenme al correo electrónico que está ahí abajo Y hablamos de negocios, te diré los paquetes que tengo de promoción y todo eso No olviden de activarse conmigo en Twitch, que nosotros hacemos directo casi todos los días Y ahora con Doca21 que salió también Y hoy también vamos a hacer reacciones en directo El álbum de Ozuna, salió el de Tekashi, toda esa gente Así que vamos a darle esta reacción ya ¿Pero qué es lo que estamos viendo aquí? Jesús Santísimo, mi gente, la canción se llama Tutu de 6ix9ine Él sacó su álbum Tadatel, que es como quien dice Chota en inglés Pero se le dice más a los niños Tadatel Pero es Chota, como quien dice Pero empezamos bien con unos tremendos glúteos ¿Pero y a quién tenemos aquí? ¿A Jaraga Kiko? Y los babas son míos, míos, míos Y los babas son míos, míos Mi gente, ¿pero y este flow de Tekashi ahora? Con los cabellos así de punta y eso What the heck? Ah, pero mira quién es la tipa Ese es Blac Chyna Ha dejado su huella en todos los artistas esa tipa, Dios mío Todo el mundo quiere mi swag, todo el mundo quiere mi flow, todo el mundo quiere mi drip, mi joya, toda mi vaina Tú me entiendes, mi joya y todo su... Ay, Dios mío Pero la canción empezó bien Ay, pero es que ella está desnuda Y solo tiene lo que se le ponen los helados en el cuerpo entero Ay, Dios mío, porque es que es lo que estamos viendo Lo bueno que me gusta de este video, mi gente Es que ya no vemos paredes de color y toda esa vaina Porque ya Tekashi puede salir y puede grabar en la calle Eso es lo bueno Bueno, vemos aquí jipeta de todos los colores Y el Lamborghini de colores en el medio ahí Yo creo que es el mismo Lamborghini que lo usó en la canción esta Dice que... Una vaina así Ay, Dios santo, ay, Dios Pero qué es lo que... Ay, Dios mío Por este video, mi gente, está como mucho extra picante, spicy, jalapeño Y toda la vaina con toda esa mujer ahí mirando el verdadero booty Qué les parece, mi gente, si escucharon ya el álbum de Tekashi Qué les pareció el álbum Eh, yo me voy a activar por Twitch Con el álbum de Tekashi, de Osuna, como les dije Así que estén pendientes ahí ¡Ay, Dios! Mi gente, vamos como helado para allá Vamos a comer helado porque ya tiene el Springer del helado Eso que es un helado Entonces vamos a comer helado Para no decirlo de la otra forma Oye, este video no es para menores Nada más les digo Este video no es para menores Así que los padres no me vengan a criticar Me gusta, me gusta el flow de la canción Me gusta el ritmo No digo que es una canción de que lirical Porque Tekashi todos sabemos que no es una persona de escribir tantas letras Le mete lo que combine y ya Y ya, y he call it a date Ya, eso es lo que hace Eso sí, que este tipo tiene grano Este tipo en las redes sociales Ha puesto videos De cosas que ha hecho que yo no pensaba Que él lo iba a hacer Y si lo hacía, lo iba a matar Yo pensaba Ha ido a Chicago Ha ido a Los Ángeles A los barrios Y toda esa mierda Y nada le pasa Bueno Coño, por aquí tenemos los Power Rangers ¿Qué color ustedes prefieren, mi gente? De las Power Rangers que están ahí Déjenme saber ¿Qué color ustedes prefieren? Ay, Dios mío ¡Uh! ¡Oye! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío! Oye, estoy parando mucho el video por las reglas de YouTube Para que no me bloqueen el video Ya me han bloqueado como tres videos En estos últimos días Y la verdad que estoy bien enojado por eso Pero sí, estoy parando mucho el video por eso Y también porque hay demasiados ¡Burris! Él dice Funny que es con Ay, Dios santo Pero mira Esa es la jeva de él La jeva de él Bueno, te caché Come bien, oíte Come saludable también Pero Él dice que Él dijo ahí como que Están tratando de copiar mi estilo Mi flow y todo ¿Quién lo está tratando de copiar a él? Bueno ¡Ra! Faraón Los Sheddy Se pintó el cabello de color Creo que dame ese Quieren hablar así Quieren hablar así Quieren caminar así Quieren verse así Quieren cantar así Dice él Todo eso So, que lo quieren copiar a él Pero ¿Quién lo quiere copiar? Déjenme saber en los comentarios Pero si sabe Que me lo mames, coño Black China, yo A mí me sorprendió Que ella esté en este video Porque como ella se junta mucho Con la gente de calle Y eso Nunca pensé que se iba a juntar Con un taraxe O un chota Como te caché así No, porque tú sabes Que las mujeres que andan siempre Con los gangueros Los gángsteres Y eso Siempre se la dan Que, ay no Yo también soy gángster Porque ando con gángster Me gusta el ritmo Watch me do the money dance El baile del dinero Pero yo prefiero la nueva Y todo el mundo haciendo El baile del dinero Ey Ey ¿Qué le parece mi gente Este tema? Déjenme saber en los comentarios Ahí La verdad que La canción está decente Se pasó como Se le puso así Todos los colores Y todas las Power Rangers Ey Ey Yo consigo las mujeres Cuando quiera Consigo el dinero Cuando yo quiera Dice Y está consiguiendo Mucho dinero ahora Bueno mi gente Vamos a parar este video Aquí No olviden de darle like Suscribirte por favor Que quiero llegar A los 400 mil seguidores Antes del primero de enero Del año que viene Yo sé que se puede Así que vamos a darle Comenten en el video Compártanlo si quieren Y activen la campanita Para que te avise Cuando suba los videos Ya tú sabes Yo nunca me desvío Yo solo en Dios confío Tratando de trabajar Para poder darle De que comer A todos y todos los míos Enfocado en lo mío